En el Madrid, todos quieren a Mbappé. Y esto no lo dijo ni Fabricio Romano ni ningún otro medio, cracks. Lo dijo el mismísimo Vinicius Jr. Exactamente dijo, aquí todo el mundo lo quiere. Espero poder jugar con Kylian algún día, porque es uno de los mejores jugadores. Quizás el mejor de todos hoy en día. Tiene un nivel propio. Le contó Alequí. En su momento, Vinny convenció a Jude Bellingham y a Camavinga para fichar por el Madrid. Llevaba meses enviando mensajes a Bellingham. Le dije, es el mejor equipo del mundo. Sabía que otros equipos lo querían. Hice lo mismo con Camavinga. Le estuve mandando mensajes. Vino y ganó la Liga de Campeones. Esperemos que a Jude le pase lo mismo. Aclaró que por el momento no ha interferido en el caso de Mbappé, porque su situación es diferente. Kylian tiene su situación. Jude sabía que podía mudarse este verano. Y es perfecto que haya sucedido así. Dijo Vinicius. El brasileño habló de su futuro también. Podría quedarme en el Madrid toda mi carrera, pero el club de mi vida es el Flamengo. Le prometí a mi padre que volvería algún día. Tengo que cumplir esta promesa. Así que algún día Vinny dejará al Madrid. Se tocó también el tema del racismo. Dije que España era un país racista por lo que pasó en Valencia, pero en todos los partidos fuera de casa antes de este hubo racismo. Ya había hablado con la Liga, no me escucharon. Hasta que el mundo entero empezó a hablar de España. Quiero tener tranquilidad para jugar y saber que no me van a insultar en el campo porque soy negro. Fue parte de lo que contó Vinny a L'Equipe. Y cracks, ya que mencionamos a Mbappé, este viernes tuvo actividad con su selección en partido por la clasificación rumbo al Euro contra Países Bajos. Kylian Mbappé hizo doblete y con esto llegó a 42 goles con la selección y logró superar los 41 goles de Michel Platini. Al 83, Hartman marcó el único gol de Países Bajos para terminar el partido 2-1. Francia clasifica a la Euro. Países Bajos se jugará el pase ante Grecia en las últimas fechas. Subimos los mejores videos con la mejor información. Así que cracks, no olviden suscribirse para que no se pierdan de nada. También jugó Portugal contra Eslovaquia. El partido terminó 3-2. Por Portugal marcaron Gonzalo Ramos y Cristiano marcó doblete. Por cierto, Cris llegó a 200 partidos internacionales con su selección, el primer jugador en toda la historia en llegar a esta marca. Por la selección eslovaca marcaron Janko y Lobotka. Hablando del bicho y por si se quedaron asustados de que le podrían dar 99 latigazos, ¿se acuerdan? Por adulterio. Esto por el beso en la frente que le dio al artista Fatime Hamamin. Quédense tranquilos que la embajada de Irán en España ya desmintió esto. Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades. Su encuentro sincero y humano con Fatima Hamamin también fue elogiado y admirado tanto por la gente como por las autoridades deportivas del país. Esto fue publicado por la cuenta oficial en Twitter de la embajada de Irán en España. Así que, cracks, esto quedó aclarado. Caso cerrado. Seguimos con Cristiano, pues el bicho encabeza la lista de los jugadores mejor pagados en el mundo según la revista Forbes. El bicho sumó un total de 260 millones de dólares. Messi ocupa el segundo lugar con 135 millones, con lo que se convierte en el primer jugador de la MLS que aparece entre los 10 primeros desde David Beckham en el 2012. Luego está Neymar con 112, Mbappé con 110 milloncitos, luego está Benzema con 106 y Haaland con 58. Salah 53, Mané 52 millones, De Bruyne 39 millones, Harry Kane 36 millones y Lewandowski 34 millones. Hablando de millones, se han actualizado los valores de la plantilla del Barcelona en el sitio Transfer Market. Según este sitio, el valor del Amin Jamal pasó de 25 a 50 millones de euros, se duplicó en dos meses. Se convierte en el jugador de 16 años más valioso de la historia, superando a Vito Roque y a Hendrik. ¿Luka Modric se iría en enero del Real Madrid? No me gustaría entrar en eso ahora. Aún queda mucho tiempo hasta el invierno y fin de año. Lo he dicho muchas veces. A mi edad no se puede planificar nada con anticipación. Hay que ir un día a la vez de partido en partido y veremos qué nos depara el futuro, dijo tras el juego de Croacia contra Turquía. También Lukita habló de su compañero, Arda Guller, quien por cierto se menciona que ya por fin podría debutar con el Real Madrid luego de este parón de selecciones, recordando que en todo su inicio en la carrera con el cuadro blanco ha estado lesionado. Arda Guller, un gran chico con talento extra. Es una pena que por una lesión no haya tenido todavía la oportunidad de mostrárselo a la afición madridista. Tiene una brillante carrera por delante y creo que traerá mucha felicidad a nuestros aficionados. Además del golpe deportivo en el que Venezuela le quitó la racha de 15 victorias consecutivas como local a Brasil, Neymar se llevó otro golpe. Y es que cuando Ney se iba al vestidor le aventaron desde la grada una bolsa de palomitas en la cabeza. Por cierto, ¿cómo le dicen a las palomitas en su país? Sabemos que es de diferentes formas. Déjenlo acá abajo en los comentarios. Esta fue la reacción del brasileño. Y después del incidente, esto fue lo que dijo. Es triste. Obviamente que es muy triste. No vengo aquí de férias, mucho más para pasear. Vengo para hacer lo que más amo, que es jugar futebol y defender mi país. Todavía en la hora que pegó en mí, yo fiquei muy nervioso, en verdad. Porque yo creo que este tipo de actitud yo condeno. No es eso, no tengo que hacer. Es muy difícil para el futebol, para el ser humano. Creo que para todo eso, creo que un hombre que hace este tipo de cosas no es un hombre educado. Ahora hablemos de Messi y el impacto que ha tenido en la MLS. Esto dijo a la Agencia EFE el director deportivo de esta liga, Alfonso Mondelo. A nivel económico, que todos los estadios donde ha ido a jugar se llenen, que haya una demanda por esos boletos, creo que también demuestra el impacto que puede tener en el fútbol de este país. Creo que sobre todo los niños, que puedan ver a Messi de cerca. Hoy en todas las ciudades vemos a niños con camisas de Messi. Entonces creo que ese es un impacto que puede tener, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. un gran impacto en el fútbol estadounidense. Las noticias breves que tienes que conocer en corto. Yo quiero estar en el Clásico, aseguró Rafinha. El Debrecht Sport asegura que su recuperación va muy bien y podría estar disponible para el partido contra el Shakhtar del 25 de octubre. El Barcelona informó que Alejandro Valde presenta una lesión en el aductor de uno de sus isquiotibiales. No estará disponible para la selección hasta que el problema sane. Klopp fue clave para mí para unirme a Liverpool. Hablé con él antes y me dio un buen presentimiento. Me dijo, te quiero. Me dio sus planes y me explicó todo. Me dio tan buena sensación que mi decisión fue la primera. Dijo a Sky Sports, Ryan Gravenberg. Fabrizio Romano informa que siguen las conversaciones entre Bayern Múnich y Leroy Sané sobre un nuevo acuerdo. Será una de las prioridades del Bayern para los próximos meses. Los apoyaremos. Si han cometido irregularidades, es absolutamente correcto continuar con la investigación. Dijo el seleccionador italiano Luciano Spalletti sobre el caso Saniolo y Tonalí separados de la selección por supuestas apuestas ilegales. Ven, dile a tu mujer que vas a jugar al póker. Me dijo Ronaldinho. Así fue como mi esposa descubrió que le mentía sobre el póker. Contó Kevin Prince-Bateng. Cracks, llegamos a la parte final del video. Andy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya estamos aquí en el estudio de Cracks. La verdad es que estoy muy impresionada. Ay, qué bueno. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, Cracks, ya vimos que hoy fueron las eliminatorias de la Euro. Ya clasificaron tres equipos que es Portugal, Francia y Bélgica. Y se suma a Alemania que es el anfitrión. Entonces, pues, fue de pase. Y que calificaron tres jornadas antes, ¿no? Y especialmente Portugal que fue un muy buen partido. Y Cristiano Ronaldo que la sigue rompiendo con la selección. Ya sé. 125 goles ya con la selección de Portugal, ¿eh? Y también 200 partidos jugados con la selección. Recordemos que él ya ganó una Eurocopa en el 2016 y esta va a ser la sexta vez que lo va a jugar. Muy bien por él. Y, pues, bueno, cracks, ya vimos que el bicho va por otro torneo importante para que ahí esté muy activo el siguiente año. Y, pues, bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito todas nuestras redes sociales. Recuerden que ya tenemos canal de WhatsApp para que vayan a suscribirse ahí también. Más al ratito hay un podcast sobre el retiro de Hazard y todo lo que conlleva este tema para que vayan a checarlo. Y Andy y yo los vemos en un próximo video.